Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Así que solo me queda una última cosa que decirte. Lección 7. Devóralos. No, coge eso que cojones. Pum, pum. No me lo que tanquea la puta. ¿Dónde va lo que tanquea la puta ardilla gorda? ¿Y yo? ¿Cómo tanquea tanto la puta ardilla?